El CLP, a pesar de o en contra de lo que mucha gente cree, no tiene una vinculación, no tiene una dependencia orgánica directa de ningún organismo o tal. El CLP es una especie de club privado de diversas naciones que han decidido poner todos sus medios juntos, invertir ciertos medios para poder proporcionar el mejor entrenamiento a sus pilotos. De manera que el CLP no pertenece del lado tan ni está integrado tampoco dentro de la estructura orgánica de ninguna de las fuerzas aéreas que participan. Es un club privado que ha establecido sus reglas a través de un memorándum of understanding que define exactamente la forma en que se debe operar. ¿Cómo se financia el programa? Pues básicamente cada país de los 10 miembros participantes actuales del CLP deciden cuántos pilotos o cuántas tripulaciones aéreas quieren mandar a entrenar por año. De manera que eso se traduce en un tanto por ciento del programa y ese tanto por ciento es lo que cada ejército del aire o cada fuerza aérea tiene que sufragar del presupuesto total del CLP. Por supuesto que aunque haya países que aportan más que otros, la regla básica es que todas las decisiones dentro del CLP se toman por consenso. De manera que no hay posibilidad de que se haga algo que haya algún país que no le guste. Actualmente en Albacete, en el TLP de Albacete, estamos destinados cerca de 60 personas. Hay aproximadamente 5 o 6 civiles y el resto son militares de los distintos países, de 10 países. Españoles estamos 14 y el resto prácticamente 40 o 50 son extranjeros. Aparte de eso, para cada curso de vuelo, pues vienen como media 24 aviones caza, pero en total con todos los aviones que participan de otros tipos, helicópteros, aviones de transporte, etc. participan por cursos casi cerca de 40 años. Eso significa que todo el material y todo el personal que tienen que traer aquí, que cada curso de vuelo más de 40 personas pasan por la base aérea del OCT por las instalaciones del TLP para estar practicando un mes. Música 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 ¿Cuáles son los objetivos, básicamente, del TLP? Pues como está definido en los documentos firmados, en el memorándum of understanding de todos los países, actualmente 10 países en el TLP, primero es desarrollar las capacidades de liderazgo táctico, es decir, que los pilotos cuando vienen aquí se les plantea una situación cada día a uno distinto, se les plantea un escenario muy complejo, una misión también muy compleja y se le encarga que lleve a cabo la coordinación del planeamiento de toda esa misión. Eso requiere, aparte de, por supuesto, unos grandes conocimientos técnicos que se les supone que tienen, puesto que es un piloto y experto cuando viene aquí, requiere unas capacidades de liderazgo para ordenar a todo el mundo exactamente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, para que al final se sumen todas las capacidades y se obtenga una misión no solamente segura, sino muy eficaz, ¿no? De manera que el primer objetivo es desarrollar esas capacidades de liderazgo táctico en las tripulaciones, que por otra parte, desarrollando ese liderazgo, estamos seguros también que estamos desarrollando líderes en el concepto entero de la palabra, en el concepto de eso, ¿no? El segundo objetivo es, por supuesto, llegar a cabo un entrenamiento aerotáctico lo más realista posible, haciendo, porque esas misiones que se planean, luego son voladas, justo inmediatamente después, y entonces luego se analizan y se aprenden los errores de liderazgo, los errores de planeamiento y los errores de ejecución. Y además el TNP también tiene una parte muy importante y es mantener actualizada la doctrina de la OTAN. Tenemos una estrechísima relación con la OTAN y aquí enseñamos en los cursos teóricos la doctrina que la OTAN tiene oficialmente aprobada. Nosotros esa doctrina la ponemos en práctica durante los cursos de vuelo y sacamos todo tipo de enseñanzas que a su vez remitimos a la OTAN, por si estima conveniente hacer una actualización de la doctrina que se está impartiendo o que es oficial en la OTAN. De manera que aquí, cuando recibimos pilotos con mucha experiencia en operaciones actuales, pues nos permite estar en la vanguardia de la doctrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!